Buenas, bugaceros y fans de los Juntanime, aquí Shuseb, nos encontramos en un vídeo con más información sobre el DLC de Captain Tsubasa Race of New Champions y en esta ocasión voy a hablar de tres cosas de este pequeño scan, que no sé si es de V-Jam o de la Shonen, pero que dicen... Por ejemplo, habéis visto la fecha del 23, es decir, que tenía que ser el 23 y creo que ha habido un pequeño delay en el update, pero bueno, esto está al caer. Lo primero de todo, gracias a Kay Diva, amiga mía y colaboradora de los hermanos Z, que me ha traducido el scan, ya que ella domina el japonés, y dice, en la primera dice que va a haber bonus de loguearse, que este bonus tiene ítems que te ayudarán en las rutas y en el nuevo modo de batalla, que el modo de batalla debe ser el tercer scan, pero realmente no sé si va a ser el modo fantasía que lo van a llamar modo de batalla, porque claro, realmente con esto a veces no se sabe del todo, pero es que van a salir muchas cosas por lo que parece. Bueno, en el 2 sí que se ve que la tienda, esto lo entiende cualquier persona, con Fefe te vas a poder comprar los emblemas pasados y las habilidades pasadas, es decir, que si no has podido completar los 2000 puntos en un evento de un personaje cualquiera, pues ahora puedes tenerlos. Y por último, dicen que implementarán partidas aleatorias de un modo batalla, donde en este modo batalla puedes conseguir... A ver, un momento que lo tengo aquí... Un modo batalla que podrás comprar wallpapers para customizar el menú principal. Es decir, que esto es un añadido que, bueno, que no da mucha cosita, pero este modo batalla que realmente no sé si es el modo fantasía o un modo batalla aleatorio tipo survival, pues te va a dar, como hemos dicho, nuevos wallpapers para poder customizar la pantalla. Es decir, que bueno, que no está mal. En teoría, como he dicho, para acabar, hoy 23 te tenían que dar estos nuevos ítems cuando te logueas para el modo scramble football fantasía y por ahora no estamos viendo nada. Es decir, chicos, que yo creo que esto está al caer sí o sí. Si no es hoy, que al final no ha sido, porque hoy somos 23 y no ha salido nada, pues quizás el viernes va siendo hora que nos digan desde Twitter oficial el día de la fecha exacta, que yo creo que será el día 30. Pues nada, chicos, un abrazote y nos vemos con más Bugasa, más Fighters, más The Breakers que no nos están dando nada y otros juegos de anime que espero que anuncien pronto. Hasta luego, gracias.